¿Qué es Buscando Carrera? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué trabajaré? ¿Y cómo pago mis estudios? Las ventajas que tiene este portal es que es de fácil acceso y también es gratuito. Esto quiere decir que cualquier persona que cuente con servicio de internet puede acceder a ella. Ayuda la labor del orientador docente en una situación especial. La de guiar a estos estudiantes para que puedan empezar una carrera educativa. Puede ser tecnóloga, tecnológica o universitaria. Y que esa carrera pueda cumplir sus sueños y expectativas a nivel personal y familiar. Buscando carreras te ayudan cómo vas a sentirte más metido en el tema de las universidades. Nos sirve para encontrar de qué se trata la carrera. Qué es lo que en sí vas a estudiar. Las materias que se van a encontrar ahí. Y tener como algo más concreto y seguro. Para que ya cuando estés en la carrera no te arrepientes. Este tipo de aplicaciones nos ayudan a enfocarnos más profesionalmente a lo que queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar y en dónde queremos trabajar.